Uno de cada dos alumnos reconoce que no hace nada ante un caso de bullying. Dicen que es fundamentalmente por no sufrir ellos mismos las consecuencias del acoso. Y en ocasiones las familias son parte del problema. Nos han mandado muchas veces el mensaje de que las cosas de los demás pues no nos tenemos que meter, no tenemos que hacer caso. Los niños entre 11 y 12 años son los que más lo sufren. Lo principal es por lo que hace o dice o por su aspecto físico o por el hecho de tener algún tipo de discapacidad. Han disminuido las agresiones físicas dejando paso a insultos y burlas. Que se esconde mejor, sin embargo daña directamente a nuestra autoestima, a nuestro autoconcepto. Y al ser psicológico, ¿cómo se puede detectar? Empiecen a no querer ir, que empiecen a somatizar, dolores de cabeza, diarreas, no me encuentro bien, bajada en el rendimiento escolar, apatía, tristeza, un aumento de la irritabilidad o de la agresividad dentro del entorno familiar. Los expertos recomiendan. Es importantísimo darle cabida y credibilidad a lo que los niños nos cuentan. Hay que trabajar la pérdida de miedo y la conciencia de comunidad, grupo, tribu. La sensibilización en colegios y la prevención es esencial. Una crianza más respetuosa, donde los niños se sientan más validados, más acogidos, más comprendidos. Datos de un último informe que también recoge que el ciberbullying se da más entre las niñas. ¡Gracias! ¡Gracias!